Cuando yo te llamo no quieres venir Yo no se porque tu me haces sufrir Cuando yo te llamo no quieres venir Yo no se porque tu me haces sufrir Bala, bala, orgullosa mujer Bala, bala, tu no sabes querer Bala, bala, orgullosa mujer Bala, bala, tu no sabes querer Cuando yo te llamo no quieres venir Yo no se porque tu me haces sufrir Cuando yo te llamo no quieres venir Yo no se porque tu me haces sufrir Bala, bala, orgullosa mujer Bala, bala, tu no sabes querer Bala, bala, orgullosa mujer Bala, bala, tu no sabes querer ¿Cuántas veces me has engañado? Tú no tienes compasión de mí Tus caprichos y tus mentiras Solamente me hacen sufrir ¿Cuántas veces me has engañado? Tú no tienes compasión de mí Tus caprichos y tus mentiras Solamente me hacen sufrir Bala, bala, orgullosa mujer Bala, bala, orgullosa mujer ¿Cuántas veces me has engañado? Tú no tienes compasión de mí Tus caprichos y tus mentiras Solamente me hacen sufrir ¡Suscríbete al canal!